Quisiera ser de mi vida un farolcito de atea. Ser en ella labrador o ser maestro de escuela. Si labrador que me alumbren las estrellas de mi huerto. Si maestro las sonrisas de unas caretas morenas. Que mi huerto esté en el valle. Que esté en el valle mi escuela. Aunque mi casa en la cumbre no tenga techo ni tenga puertas. Quisiera ser de mi vida un farolcito de atea. De día no alumbrar nada. De noche ser una estrella. Gracias. 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 Gracias.